Sí, no pasa nada, pero hay días que no, no, y le pasa todo, parezco un... parezco un lobo. Mi canal, el... uy, me hay cachis en la mar. Eh, bueno, estamos grabando, nos vienen a interrumpir, a mí me parece muy mal, pero no hay quien se lo explique. O sea, sí hay quien se lo explique, que soy yo, pero parece que no hay quien lo entienda. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro último noticiario, en el que no se mira para abajo. Que sin más de mora, merda, merda, olvídate de lo de la mora. Les damos las gracias por... no... porque no... Sin más de mora, ni de fresa, nos vamos... es que, ¿por qué te pones ya así? No te relajes, que eres un presentador. Por parte de los sindicatos mayoritarios de huelga general, no me vengas con tonitos, que soy un tipo serio. No me vengas con... El sindicato de antidisturbios, ven pa' acá que te reviento. Eh... Ven pa' acá que te reviento. Ven pa' acá que te reviento. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa? Paracona, ¿qué pasa? ¿Cómo me puedo ir con la gorra para hacer un vídeo prehistórico? O sea... Pero siempre acabamos igual. Con yo intentando hablar castellano y pronunciando muy mal. Un día vino hacia mí un niño llorando. Merda, a mí me lo pronuncias mejor. ¿Qué coño? Me estoy enfocando en la puta barriga, ya me vale. He investigado y he descubierto que me llaman por teléfono. A ver, no te me puedes poner a nevar en un día soleado. Vale. Así no hay manera, ¿verdad? No hay tonos en las voces, no hay distinción. Así no se puede hacer vídeos. Así no se puede hacer vídeos. Te voy a cantar el jamarajé. 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 Así no se puede hacer vídeos. Vídeos. They cut me the roll. And on top is being my mother. Hola. ¿Bien tú? Sí, una mierda. Es que ni fui hasta allí. Paré por el medio y fue un error. Es que me pusieron... Yo como no sé capaz de decir no, pues me pusieron la barra ahí en el medio y le dije que vale. A pesar de no ser nadie... Digo nadie y nada a la vez, con lo cual digo nadie. Muy bien. ¿Qué onda? No ha parado las cámaras, ha apagado la luz y yo todo convencido de que se iba a parar de grabar y no. ¡No! Pero, pero, pero sí. Pero sí. Desde el serampión a la viruela. Baila morira, baila morira, baila la cabra, baila la oveja, baila morira. Se genera una situación un tanto compleja de diferentes... Diferentes... Coño, ¿cómo se llama eso? Diferentes elementos. Un accidente laboral. Que me den la baja, que me den la baja, o el bajo, me da igual. Ni desgraciado ni lo otro que dije antes, que no me acuerdo que era, pero eso tampoco. No me puedes decir Alberto Antonio alguna vez bien. Si eres capaz de decirle a Alberto Antonio muchas veces bien. Pues dime a Alberto Antonio alguna vez bien, eh. Alberto Antonio, Alberto Antonio, Alberto Antonio... ¿Ves? Dímelo alguna vez bien, hombre, por favor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que no que me digan las cosas bien por esto porque cuando yo las pienso aquí bien, tío. Yo aquí lo pienso bien o no lo pienso bien. Y luego tú me lo dices mal, es que es para partirte la cara, hombre. Me cago en Dios. Yo te pago por esto, yo te pago por esto. Yo bien que te como, cabrón. Y lo que me tardas, y lo que me tardas y me malfuncionas. Que no me dices lo que yo quiero, chaval. Es que aún te voy a... Más dolores te metí yo, más dolores. Me cago en Dios. ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia!